Mi retrato no tiene la culpa El coraje que sientes por mi Me han contado que no has pisoteado Que no quieres saber más de mi Mi retrato solo es un papel Toma en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el sueño En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Que la gente que a veces te ha visto Sin reservas ni les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Toma en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el sueño En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces te ha visto Sin reservas ni les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces te ha visto Sin reservas ni las gracias Que yo soy el padre de tus hijos Que te escuchen hablar bien de mi Sin reservas ni las gracias Gracias.